Bueno, con motivo de la Semana Saludable, el ALCE va a realizar el día 21 de agosto un evento frente al ALCE. El ALCE está en calle Piedras 279 y el evento va a ser en la calle entre Profesor Montes y Doroteo Gómez. Nos van a acompañar la profe de Zumba, Andrea Fumas, con una clase de Zumba, con sus niñas, su gente grande y toda la gente que la quieran acompañar en este evento. También va a haber una charla con la licenciada Eliana Rossi, también con motivo de la Semana Saludable. Bueno, ellas les van a explicar todo lo que van a hacer con motivo de la Semana Saludable. Hola, buenos días a toda la comunidad de Salto. Quiero invitarlos a una clase abierta. Sabemos que la Semana Saludable debería ser todo el año, por supuesto, y cualquier día es bueno para empezar a cuidarse, a mover el cuerpo. Sabemos que la actividad física eleva el sistema inmunológico, que es muy bueno para nuestras defensas, más en esta época, casi dos años de pandemia. Y bueno, además, la vamos a pasar lindo, vamos a divertirnos, vamos a bailar, esa es la idea. Y bueno, mi propósito principal es invitarlos a todos, que traigan una amiga, la mamá, la tía, los hijos, a tomar una clase, a pasarla linda, y a instruirnos, si tienen alguna duda, cómo empezar a cuidarnos, que ahora empieza la época mucho más linda del año, que se nos viene la primavera, cómo cuidarnos y cómo alimentarnos saludablemente. ¿Hay que cumplir algún protocolo para venir? Sí, por favor, traerse barbijo, va a ser al aire libre, vamos a mantener la distancia social, los protocolos de siempre, gracias por preguntar, Eli. La botellita con agua, ropa y calzado súper cómodo, y bueno, y si quieren una toallita de mano, que siempre yo les digo para comodidad de cada uno. Y bueno, y muchas ganas, consigna, muchas ganas de divertirse, y de pasarla bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la invitación ya está hecha, así que los esperamos a todos. La idea es poder compartir y aprender juntos, esto, ¿no?, que tiene que ver con los hábitos, cómo comer, cómo armar diferentes opciones de comidas, de ingestas, así que va a haber folletería, carteles y demás, y cosas para interactuar, mucho material. Y bueno, están todos invitados y los esperamos. ¿Estamos aprendiendo un poco a vivir más sanamente? Sí, a ver, la idea es que se aprende, ¿sí? Y también es contagioso esto, ¿no? Porque cuando uno empieza en la familia, los demás en el entorno lo siguen, y eso está bueno. Es importante tomar conciencia, ¿sí?, por la salud. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con un estilo de vida saludable, alimentación, movimiento, ejercicio. Entonces, bueno, apuntamos a eso, a hacer hincapié en eso para mejorar la salud. Eli, ¿hay alguna forma, entonces, o algún orden para poder comer saludable durante toda la semana? ¿Vas a decir algo de eso en esta charla? Sí, sí, podemos tratar eso. Cómo organizar las distintas comidas en el día, cómo combinar ciertos alimentos, el manejo de las porciones. Así que vamos a trabajar todo eso para aprender y que sea lo más saludable, ¿no? Silvia, ¿nos pueden repetir el horario? Sí, bueno, el horario va a ser a las 15 horas en Calle Piedras, entre Profesor Montes y Doroteo Gómez. Bueno, están todos invitados a pasar un lindo rato, un lindo momento, con la profe de Zumba, con la nutricionista. Y no olviden que todo lo que es prevención es importante para la salud. En cuanto a la semana saludable, como está indicado, que un 40% de, tanto sea como en actividad física, la salud, se puede ir mejorando. Y no fumar es importante, comer frutas y verduras. Muchas cosas que aconseja el alce, que ya vamos a tener la folletería puesta para que puedan ir viendo con la licenciada y Andrea, que también les va a dar la clase. Están todos invitados y los esperamos a pasar una linda tarde agradable.